Hace poco inicié esta serie de videos llamados librerías de a la a la z, la idea era hacer un short por cada título, pero alguien me dijo que siendo así tardaría años en ver todas las librerías y tiene razón, solo de la NES son más de 800 títulos, pero tampoco haré del lado del reto, así que en vez de hacer shorts lo haremos en el formato tradicional, comenzando donde me quede, así que ahí vamos. Ten Yard Fight es uno de los primeros títulos de fútbol americano porteados de arcade a la NES, fue estrenado en 1983 y fue desarrollado por Airem, y lo más probable es que este juego lo conozcas debido a que era recurrente en los cartuchos multijuegos de la family, seamos honestos, más allá de la nostalgia que nos puede traer, el juego para estos días es sumamente precario, aquí no esperes poder seleccionar jugadas ni seleccionar a quien lanzar el pase, además todos los jugadores se mueven contigo, el control es tosco y es impreciso, el juego es lento y visualmente es feote y el audio te cansa muy rápido, quizá para la época estaba bien a secas, pero para estos días solo vale la pena tenerlo por la nostalgia que te puede evocar, si no eres nostálgico mejor elimina lo de tu lista de ROMs. El siguiente es 720 Degrees y pasamos del americano a skateboarding, este es un juego que originalmente salió para arcades, plataforma donde resulta un tanto entretenido a pesar de las pocas cosas que se pueden realizar en él, sin embargo en la NES es un horror, lo único bueno que tiene es el sprite del personaje principal y para de contar, el resto del juego es malísimo, el control es sumamente impreciso y si tomas en cuenta que tiene vista a tres cuartos es peor, en el juego deberás completar cuatro distintas pruebas y cuando complete las cuatro pasarás a la siguiente categoría, donde deberás completar nuevamente las mismas cuatro pruebas pero con la dificultad incrementada, y ya, eso es todo, te la pasas patinando de arriba para abajo solo para acudir a las pruebas, pero el juego está tan mal hecho que hasta llegar a las pruebas se vuelve complicado y aburrido, es posible que si lo juegas ni siquiera llegues a completar una prueba porque no sabes qué hacer y cuando estás en estas, aunque falles, el juego te permitirá avanzar al siguiente nivel, o sea, basta con entrar, medio brincar y listo, pasaste, no me desgasto más, mejor borrarlo de tu lista si no quieres tener un ataque de ansiedad. 1942 es uno más que seguro ya conoces gracias a su amplia presencia de los cartuchos motijuegos de la family, aunque este también es originario de arcades, pero ahora sí estamos ante un buen port para la 8-bit de Nintendo, el juego es un shooter con vista aérea, solo que este es sumamente básico y sencillo, pero ahí radica su diversión, el control es muy responsivo y preciso, y aquí solo podemos disparar y esquivar, no hay bombas, ni cientos de power-ups, aquí solo tenemos nuestras balas y un movimiento de esquiva, podrá parecerte precario, pero es uno de los mejores juegos lanzados en su época, estamos hablando de 1984, pero Capcom en esos días ya sabía cómo realizar grandes juegos y aquí lo demostró, el título es divertido y largo, son 32 niveles divididos en 8 fases de 4 niveles cada uno, por lo que te llevará unas 2 o 3 horas completarlo, si te gusta el género, este es de los que deben estar en tu colección sí o sí, en parte por lo buen juego que es y en parte por lo que representa, 1943 como ya te imaginarás es la secuela de 1942 y este es tristemente uno de los juegos más infravalorados de la consola, pues su precuela es más conocida, pero este es mucho mejor juego, de nuevo nos ambientamos en la segunda guerra mundial, pero ahora el avión es mucho más ligero, visualmente está muy mejorado también y jugablemente tenemos más opciones, comenzando con que aquí podemos cargar el disparo para soltar un tiro más potente, además del movimiento de esquiva aquí nos sirve como movimiento especial, la dificultad fue incrementada, pues ahora aparecen más enemigos en pantalla dotando de gran acción cada momento que estamos jugando y además el sistema de vida cambió, pues ahora en la parte de abajo tenemos un contador que sirve como tiempo y energía a la vez, si nos golpea un disparo este bajará drásticamente, pero también irá disminuyendo poco a poco desde el principio, si llega a cero veremos el fatídico game over, si, este juego es para terminarlo en una sola vida, una completa locura, pero muy disfrutable, super si tiene que estar en tu lista de roms, infaltable. Abadox The Deadly Inner War es otro shooter más, en esta ocasión alternando entre vista vertical y vista lateral, donde controlamos a un soldado que deberá combatir a un alienígena que se tragó un planeta entero, nuestra misión es rescatar a la princesa del planeta que fue tragado. El desarrollo del juego es muy similar a clásicos como Gradius o Life Force, debemos atravesar un nivel lleno de enemigos y obstáculos, evitando ser golpeados por la munición enemiga, ya que al toque perderemos una vida, en el camino encontraremos power-ups que nos harán más veloces, cambiarán nuestro arma principal o nos darán una barrera que nos protegerá de algunos disparos, hasta aquí todo normal, siendo el único pero que le encuentro que la cadencia de disparo es un poco lenta, pero una vez acostumbrándote el juego se puede disfrutar. Algo que lo hace curioso hasta cierto punto es que los niveles de vista aérea no son como los clásicos donde la nave va por abajo y vamos subiendo en la pantalla, aquí la nave estará en la parte superior e iremos descendiendo, lo cual tiene sentido si tomamos en cuenta que estamos adentrándonos en las entrañas de un ser de otro planeta. Si te gusta el género tienes que mantenerlo en tu lista de rooms, de lo contrario no te dolerá ahorrarte esos kilobytes de espacio, pues seguramente cuando quieras jugar algo así, antes de este título escogerás un gradius o algo por el estilo. Action 52 es por mucho una de las peores aberraciones que he visto en una consola, un insulto total a los videojuegos, esta cosa es un compilado de minijuegos, pero cada uno peor que el anterior, hay minijuegos de naves, de aventura, de puzzle, de combate, pero todos son aburridísimos, además hay unos que son extremadamente difíciles y lo peor es que no tienen un objetivo, prácticamente en todo solo deberás estar ahí eliminando enemigos eternamente, por favor borra esto y ahorrate la pena, claro a menos que seas una especie de preservador software, un juego que perfectamente se podría utilizar como una tortura para hacer hablar a alguien, te juro no estoy exagerando, ve las imágenes tú mismo y date cuenta de ello. Adams Family, The Puxley Scavenger Hunt, es un plataformero donde controlamos a Puxley, o Pericles, quien tiene la misión de rescatar al resto de su familia, para ello debemos explorar por toda la mansión Adams encontrando a los jefes que tienen secuestrados a los miembros de la familia, para derrotarlos y poder liberarlos. El juego lleva el mismo título que uno de Super Nintendo, sin embargo este no es un port de esta versión, más bien es un demake de un juego previo de la 16 bits de Nintendo, ahora no te voy a mentir, el juego puede ser algo tedioso, sobre todo porque nadie te dice qué hacer ni a dónde ir, deberás explorar muchísimo para que puedas avanzar, lo malo es que el juego es muy injusto pues las cajas de impacto del personaje y enemigos están un tanto rotas, el juego carece en su totalidad de música y visualmente es sumamente básico, lo único bueno a secas es el control, pero también es un punto muy mejorable, si te gusta pasarte explorando y tienes tolerancia a la frustración puede que te guste, de lo contrario mejor elimina lo de tu librería, los últimos cuatro títulos de este vídeo los voy a contar en uno solo pues todos son basados en la saga Advanced Dungeons and Dragons, el primero es Dragon Strike, un top down shooter bastante básico pero que se deja disfrutar un rato, en el juego debemos seleccionar entre tres dragones y completar las misiones que nos indican al iniciar la partida, para eso contamos con dos tipos de disparo, el control es un tanto curioso pues son controles similares a los tipo tanque donde para regresar en una dirección debemos hacer que el personaje gire completamente, además tenemos dos capas de escenario las cuales simulan la altura a la que volamos, un juego que puede ser entretenido si te gustan los juegos de disparos y quieres algo distinto, si es así manténlo si no elimínalo el siguiente es Heroes of the Lands, este es un intento de rol y aventura que directamente te digo, elimínalo ya de tu librería por favor, se disfruta más ver defecar a tu mascota que jugar a esta porquería, controles malos, de estar violento, quisieron meter un juego de una computadora en la NES y el resultado fue catastrófico mejor pasa de él, al igual que el siguiente, el Hillsfar, otra aberración de la saga Dungeons & Dragons es que ni siquiera en la época pudo haberse considerado esto como bueno y eso que según Nintendo tenía políticas de calidad para lanzar un juego en la NES, es que esto directamente es injugable, es un RPG puro y duro de los 80, donde en pantalla te van diciendo lo que está pasando y tú debes seleccionar la acción a seguir, además de tener algunas acciones donde podrás manejar a tu personaje, pero digo manejar entre comillas porque el juego es inmanejable, el control es duro y lento y nunca vas a saber qué hacer o cómo hacerlo, además los comandos nunca responden como debieran, en fin es otro asco que es mejor sacar de tu disco duro y de tu vida. Y finalmente de esta saga tenemos el Pool of Radiance, este también es un RPG puro y duro, el cual se desarrolla simulando en torno a 3D en primera persona, si desde la NES ya tenemos estas vistas, lo malo de esto es que al ser técnicamente tan limitado todos los cuartos son iguales, por lo que hay poquísimas referencias y terminarás perdiéndote en cuanto a los controles, aquí si todo es por menús mediante los cuales deberás indicarle al juego cuál es tu siguiente movimiento, un juego un tanto curioso pero que es mejor pasar de él y sacarlo de tu lista de juego y bueno hasta aquí llego con esta parte de la librería de la A a la Z de la NES, repaso que viéndolo bien si es necesario para ayudarte a saber qué sí y qué no tener en tu librería, pues veo que con todo y el famoso sello de calidad de Nintendo realmente hay muchísimo que depurar para dejar únicamente lo mejor de la consola, así que no tardaré con la siguiente parte. Mientras, si te gustó el video compártelo, dale like y suscríbete si no lo has hecho aún, yo fui Alex y nos veremos en el siguiente video, See you later! See you later!